hola mi querida gente aquí la paco de la luz y bienvenido a una pequeña prueba conseguí a un precio muy barato un micrófono y lo estoy probando ya no voy a tener los problemas que tenía con el audio podrán ser muy mal espero yo conozco que reconozco que haya tenido problemas con el audio estaba usando un micrófono de celular que no era la gran cosa con este micrófonito espero que se escuche mucho mejor esto es a hat in time y humor disculpen voy a hablar en español oh hey solo eres tú también estás atarrado aquí niña en el juego él habla como irlandés en mi caso hablar como un mal alemán reconozco yo reconozco esta cosa morrada y nos ayudará a salir de aquí pero parece que está bloqueada he intentado muy difícil abrirlo pero bueno ni siquiera se mueve que un una brecha temporal te refieres a que estamos en una de esas cosas entonces necesito algunos puntos de brecha para abrirlo bueno creo que he visto algunas de esas cosas y ando por ahí pero no están exactamente al alcance de mis brazos ah dime te importaría agarrar algunos de esos puntos de brecha para mí para que podamos abrir esta cosa gracias niña bueno esa fue mi imitación del doctor y cuando pierdo un par de suscriptores por ofender a alguna gente espero les haya gustado por favor díganlo en los comentarios ehh ajate en time es un juego increíblemente bueno ups si conseguí la cosa ajate en time es un juego increíblemente bueno la movilidad es deliciosa comencé a jugarlo antes de que se me ocurriese iniciar este canal pero no me molestaría volver a pasarlo si ustedes estarían interesados en verlo jugar el ajate en time nuestro personaje esta linda niña que se llama la niña del sombrero bueno si la niña del sombrero vamos a ver ehh básicamente un extraterrestre que quedó en un planeta y perdió todos sus ítems que se llaman ehh ehh ahhh no me acuerdo como se llaman eran como que Time Rift no piezas del tiempo se llaman que son unos relojitos de arena que sirven para devolverte en el tiempo ehh y las aventuras que tiene y con todos los amigos que encuentra en este caso el el irlandes con el que estaba hablando el ay jodido y esto es nuevo bueno debe ser parte del mod el irlandes con el que estaba hablando el conductor ehh es un pajarón que no lo crean que tiene un tren y le encanta hacer películas relacionadas a los trenes y es traidor con un pingüino que le gusta hacer películas de 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 disco así el estilo 70 ehh este es un mod que es simplemente un un levelcito extra en el cual tenemos pequeña entero vamos a ver que dice nuestro conductor oh que rida ehh ehh es un camino muy largo hacia abajo no crees dime mmm que tal si intentas hacer un salto primero ehh ehh no es tan acrobatico como salia a ser pero bueno ehh no estoy muy feliz con la idea de que caigas en el abismo infinito ehh gracias señor conductor son muy amigables conmigo ahora como se supone que voy a ir allá abajo ehh en la versión normal del juego todo está con audio pero parece que en los mods también podría incluir tú las frasecitas que quisieras aunque no esté no lo puedan decir pero como ya conozco el personaje puedo darme el gusto de decir algunas cosas ok ehh entre la movilización que tenemos tenemos un doble salto un dash que puedo cancelar en cualquier momento y al cancelarlo puedo acomodarme un poco si toco una pared automáticamente puedo escalarla wow como vieron ahí ehh por el momento solo estoy recolectando las piezas de las piezas tempor- ehh las piezas temporales las piezas temporales no me vio no me vio ok esos son los cuervos detectives que aparecen en los niveles que tienen que ver con el conductor ehh básicamente son ehh cuervos que también son con medio detectives listo ehh a pesar de que hay días que son cuatro a veces puedes recolectar más piezas y se te reserva para ahhh no me vio no me vio uuuu ok esperemos en cuanto a los poderes de de la niña con el sombrero ella tiene distintos tipos uuh al que aquí hey que crees que estas haciendo ehh trae tus plumas a mi ahhhh no quita tus plumas a mi ahhhh bueno parece que raptaron a nuestro querido conductor si efectivamente si efectivamente oh picos eh niña dame una mano ¿quieres? estoy rodeado de un montón de 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 pica cuellos ven rápido no se que tanto puedo soportar wow casi me caigo ok entonces dependiendo del tipo de sombrero que la niña ande va a tener algún efecto este tiene una bomba este me convierte en hielo esto me permite eh moverme en en dimensiones y también desbloquea algunos eh bajé algunos sombreros especiales como capi un sombrero de sonic que me hace correr muy rápido y este sombrero que detiene el tiempo bueno no disculpen el sombrero que detiene el tiempo es parte del juego ok señor conductor como queres que te alcance vamos a ver ahhhh ni idea creo que voy a seguir en el nivel y tal vez metiéndome dentro de la de la maquinita temporal podamos seguir adelante porque no veo posi... eh ni modo porque no veo posible eso de llegar hasta el conductor a menos que eh sea con algún gancho que no tengo ok y por supuesto el icónico sombrero de la niña del sombrero que te guía a exactamente donde tienes que ir espera niña no solo se vayas de ahí ven niña regreso no se me voy a ir jajajajaja ahhh que vamos a hacer adelante pero que quería que hiciera el conductor si no no se como alcanzarlo a lo mejor esto es parte de lo que tengo que hacer y si no lo es no importa estoy solamente probando mi micrófono conductor no estoy tratando de inmiscuirme en asuntos temporales que no me corresponden uh casi me muero ok aquí tenemos que conseguir seis piezas vamos a irnos por este lado eh entonces sí si le interesa que jugase este juego por favor díganmelo el juego base es bastante divertido todavía no lo he terminado así que puedo perfectamente iniciar una nueva partida y a ver que hacer con ella bueno es ahhh esto es nuevo estos amiguitos no tienen ese poder que están haciendo ahhh ahhh estos son el los cuerpos de le le perdón los budo express así le llama el el conductor a su a sus pasajeros wow wow pero ellos no tienen este poder en el juego base esto es totalmente nuevo por cierto mi voz favorita de todo el juego es la de los budo express ok esto definitivamente está mejor que que lo que esperaba ok ya tenemos seis piezas pero voy a conseguir algunas otras para poder ehh para poder hacer mis cosas más fácil voy a ocupar el sombrero de capi poco para capi para hacer trampita a mi me gusta este mod de capi la verdad hace las cosas un poco más fáciles ehh el juego es perfectamente pasable sin mods simplemente que me agrada el 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 mod de capi y también el de sonic hace que las cosas sean un poquito más rápida así que si yo fuese a jugarlo ehh lo jugaría con este mod ok por ejemplo aquí debe haber alguna solución complicada para llegar ahí pero tengo capi así que a lo mejor estilo de mario oda si ya llegué y alcancé y si no le gusta la idea muérdeme oh ahí puede llegar también con con el grappling hook ehh también tengo una un gancho ok no mejor ni lo intento lo han equipado si lo han equipado ok vamos a ver que aquí bueno pero si no bueno pero que les parece la pequeña niña como están las cosas oh no puedo creer lo que me hiciste niña estaba rodeado por todos pero simplemente me dejaste y no te importo bueno mira yo se que no yo se que nunca casi nunca lo hemos visto ojo a ojo pero yo creo que que creo puedo dejar este pequeño incidente por atrás lo sobreviviré no gracias a ti y pensar que te iba a decir que aparecieras en mi próxima película bueno eso es todo solo hay una última cosa que preguntarte podrías conseguirme un poco más de estos botones de brecha por mi niña lo único que tienes que hacer es quitarmela de mis de mis frías manos muertas y parece que ahora ay el gracias parece que ahora el conductor va a pelear contra nosotros wow sure yo creo que eso no debería haber pasado así señor búho exprés deme eso Y creo que voy a morir Oh, 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 una vida Una vida, una vida Y otra vida para mí, perfecto Voy a ir a por eso también Y también voy a subir Esta parte del nivel está ocupando Recursos de Un área Muy divertida del juego Que tiene que ver efectivamente con el Con el Búho Express Pero en la parte del pingüino De hecho estoy anonadado De lo bien que se ve todo esto Qué buen mod No esperabas que fuera tan Tan inclusivo Tiene hasta su propio jefe Que es muy distinto a la versión normal Sorry, señor Conductor Wow, wow Calmado Tranquilo, señor conductor Ok, ok, ok Con cuidado Con cuidado Señor Búho Express muerto Gracias ¿Dónde está? Quedó atorado Ok, me voy a tirar los cuchillos Necesito que venga Amiguito Ok Recordemos que esto Esto es un mod Que alguien hizo gratis Con su Ok, voy a ocupar mi máscara Para tener el tiempo Para darte unos cuantos sopacitos Oh Cuidado Mucho cuidado Necesito esto No fue para tanto Conductor Necesito esa Ahí hay un pedazo de vida Voy a agarrarlo Uy Está quemadora Agárralo Niña Gracias Ah Oh Picos Esa era mi último Pedazo de brecha No te vas a escapar De esto Niña Parece que sí Ah Una vida No No Bueno Ok No No ¿Por qué no escapo? Paco Escapá ¿Qué importa? Hay de hall Conductor Escapá 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 Adiós, conductor tonto Snatcher ¿Qué está haciendo aquí? Y le está pidiendo ayuda a Snatcher para que me ayude Para que lo ayude Como si no fuera difícil Solamente con uno Ya entiendo Ya lo entendí Pero, ¿cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? ¡Auxilio! Hay alguna cosa, lo que sea Ok, parece que ya derroté ¡No! ¡Ahí está Snatcher todavía! ¡Wow! ¡Wow! No esperaba que fuera ni la mitad de lo difícil que fue eso. A ver... No tengo idea. ¿Puedo hacer trampa? A ver... Solo quiero irme de aquí. Y mi plan no sirvió. No tengo idea. Parece que es simplemente derrotar al conductor y a Snatchers al mismo tiempo. Que por cierto, estos son jefes. Cada uno de estos jefes es parte del juego, pero los pelea uno a la vez, no los dos al mismo tiempo. Y de por sí... Tal vez la pelea del conductor no es difícil, pero el Snatcher sí lo es. Creo que definitivamente es ganarle al conductor y a Snatcher. A ver... ¡No! Lo que... Demasiadas cosas. Toma un golpe. Estos cositos me han... ¡Wow! ¡Eso fue injusto! Ok. Bueno, por lo menos la música está genial. ¿Qué es la música? ¡Ay, aquí hay vida! ¡Aquí hay vida! Anda por ahí, Paco. Gracias. ¡No! Una vez más. Estoy seguro que puedo lograrlo. Ok. Estoy seguro que puedo lograrlo. Demasiadas cosas en la pantalla. ¿Dónde está el conductor? ¿Qué? OK. ¡Qué pasa! ¡Déxito! 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 ¿Qué es eso? Casi me muero. No estoy jugando todo. Si quieren ver más de Aheading Time, que no sean los mods, por favor díganlo y nos vemos pronto. Chao.